Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias a todos ustedes. Midori, Paulina, José. A todos ustedes. Estaba riendo porque el encargado de protocolo en vez de la tarjeta de propiedad del carro me estaba entregando la tarjeta de propiedad de su carro. Por ir a otro color. Bueno. Pero si quieres le entregamos también, ¿no? Patricio, si quieres le entregamos. Bueno, esta política de adquisición de ambulancias es una política que va dentro del marco de lo que es el fortalecimiento del sistema de salud. Si ustedes recuerdan, al inicio de gobierno y propuesta de campaña fue crear el sistema de atención móvil de urgencia, el SAMU, un modelo de asistencia rápida de emergencias que se ha venido dando en diversos países del mundo. En Francia, en Brasil, etc. Y ha venido funcionando. Así que creo que nuestra población merece también un sistema de atención móvil de urgencia, el famoso SAMU. Y que hemos venido construyendo de a poco. Hoy día ya el SAMU se ha hecho un espacio en la población peruana y tenemos que fortalecer ese espacio y expandirlo. A lo que ha sido el SAMU rural, que en algún momento también fui a motivar la creación de este SAMU en las zonas altoandinas donde muchas veces no entra un vehículo. Y luego conseguimos unidades equinas para poder llevar también la atención del SAMU a las poblaciones dispersas. Así que dentro de esta política de fortalecer el sistema de salud y el SAMU, hoy día estamos entregando 148 ambulancias que sumadas a las restantes que ya entregamos hace poco, son 184, que sumadas a lo que vamos entregando desde que iniciamos el gobierno, ya van aproximadamente más de 300 ambulancias que vamos entregando a diferentes zonas del país. Y lo hacemos así porque cuando he recorrido el país, cuando he sido soldado y he recorrido la patria, las poblaciones, una de las grandes demandas era la ambulancia. La gente está cansada que los trasladen en camiones, en vehículos con tolva y donde el paciente va en un colchón y una frazada. Yo lo he visto, yo lo he visto como gente cercana ha sido trasladada así en la sierra y aún en guarniciones de la costa, donde no había ambulancia lo trasladaban así como si fuera ganado, etc. Hoy día no queremos eso. El Perú está creciendo, el Perú se está fortaleciendo, el Perú cada día asume un rol más protagónico no solamente en América del Sur, sino en el mundo. Vamos a, en diciembre, ser la sede de la Conferencia Mundial para el Cambio Climático y, es decir, el Perú se está poniendo en valor. Y tenemos que poner en valor también el fortalecimiento del sistema de salud. Por eso es que estamos invirtiendo estos 44 millones de soles en adquisiciones de ambulancias. Por eso es que hemos hecho una reforma del sistema de salud, tratando de mejorar los saberes, los sueldos, las remuneraciones, tratando de crear carrera, fortaleciendo la estructura del ministerio y, sobre todo, tratando de dar una mejor atención al público, a nuestros familiares, a la población en general, que eso es lo que requiere, una atención con cariño, con calidad. Y vamos a seguir trabajando porque lo que tenemos ahora es la ampliación de la red hospitalaria a través de las redes de hospitales estratégicos que estamos convocando para construir a nivel nacional. Más de 70 hospitales estratégicos, centros de salud estratégicos, que es lo que se requiere en muchos poblados, muchas provincias donde no hay un hospital. Y dándoles el acondicionamiento de tal manera que sean centros de salud que respondan a una situación determinada, particular, en diferentes poblaciones. Porque creo que un país moderno, un país que quiere seguir creciendo, un país que quiere seguir asumiendo un mayor rol protagónico en la región, requiere también fortalecimiento de los servicios del Estado. Educación, salud, son fundamentales. Y por eso es que me siento complacido de poder hoy día entregar a sus alcaldes de diferentes lugares del país. He entregado una llave, una ambulancia al alcalde, me parece, de suyo, que es una provincia fronteriza del Perú, con el hermano país del Ecuador. Como también estamos entregando en Yata, justo le preguntaba al doctor, le preguntaba por la carretera, que tenemos que hacerla, porque yo recorrí esa zona. Ese túnel que había, hay un túnel bien peculiar ahí, camino a Yata. Pero tenemos que llegar a todos los pueblitos, con ambulancias, con personal médico. Hemos también creado, reconocido el esfuerzo del médico y del personal de la salud que trabaja en zonas de frontera o en zonas de situación socioeconómica bastante por debajo del nivel nacional. Para que el médico, el personal de salud, se sienta motivado a ir a trabajar también a estas zonas del interior del país. Así que vamos a seguir trabajando en este camino. Y agradecer a los alcaldes que han venido a recoger sus ambulancias, a los delegados de las provincias, de los distritos que han venido a recoger sus ambulancias, y al personal del SAMU, que cada día va consolidándose, va institucionalizándose, como un servicio que durante años lo estaba reclamando la población, y hoy día lo estamos dando nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.